Recientemente instalé fibra óptica en mi residencia y por los que no saben qué es la fibra óptica es una de las tecnologías más modernas y rápidas que existen hoy en día para conectarse a internet y en este vídeo les voy a guiar lo que siendo el proceso que tuve que hacer para la instalación aquí donde yo vivo y si ustedes lo pueden hacer de igual manera, así que sin más, comencemos Ok, ¿qué es la fibra óptica? La fibra óptica es una de las tecnologías de transmisión de datos que utiliza hilos de vidrio o plástico para transmitir información digital Es la tecnología más rápida y confiable de conexiones de internet tradicionales como lo es el ADLS o el cable, cabe decir La diferencia entre este y el cable es que, por ejemplo, este transmite la información básicamente a la velocidad de la luz ya que son pulsos de luz como tal y van directamente a lo que sea tu router que obviamente tiene que ser un router totalmente compatible y luego la conexión ADSL es mediante lo que vendría siendo cable y mediante cables se utilizan pulsos eléctricos que son muchísimo más lentos que lo que es la fibra óptica Ustedes lo que deben hacer es averiguar mediante los sitios web de estas compañías a ver si tienen lo que es siendo conexión a lo que es siendo directamente hasta su casa o de igual manera se pueden dirigir a su compañía y le pueden indicar Oye, yo vivo en tal parte, ¿será que existe la posibilidad de instalación de fibra óptica? En cualquier caso de que, por ejemplo, no haya, posiblemente puedan buscar una solución es decir, buscar el póster más cercano que tenga fibra óptica y ya sea que ustedes compren lo que es siendo un metraje de fibra óptica el cual no es tan caro, la verdad que cada metraje se cobra creo que en 0.5 dólares y bueno, obviamente la instalación va dependiendo de cada uno En mi caso, el metraje que me incluye mi contrato es de 70 metros y mi póster más cercano estaba 65 es decir, ocupé más del metraje que me trae el contrato y me salió, obviamente, ya la instalación todo directo sin pagar nada más adicional Para lo que se pregunta, John Iker, ¿cuánto pagaste por la instalación de tu fibra óptica? Bueno, la instalación de mi fibra óptica me costó directamente en el contrato 80 dólares, cabe decirle que no lo pagué yo solo ya que yo tengo compañeros de residencia y ellos me ayudaron a pagar cada uno enloqueciendo en una parte por ejemplo, somos cuatro, cada uno pagó 20 dólares y el contrato inicial pide 50 es decir, que las otras cuotas se deben pagar de forma mensual junto con el plan que bueno, para los que no saben, mi plan actual es el más básico es el de 50 megabytes que la verdad está bastante bien cabe decirle que este mismo tiene otras versiones un poco más potente que es la versión de 300 megabytes que eso, la verdad, la verdad están bastante bien no sé si en algún futuro posiblemente lo instalemos pero por el momento este de 50, la verdad que nada mal, la verdad la instalación es bastante rápida tú simplemente llamas a la compañía dependiendo si obviamente tienen fibra óptica en su localidad ellos hacen el contrato en un día al siguiente posiblemente puede que se lo vengan a instalar o la instalación puede variar de un día a una semana aproximadamente luego de eso, luego que lo instalan simplemente te colocan lo que hicieron un modem ya que eso también lo trae el contrato un modem que es compatible con fibra óptica y simplemente lo que tienen que hacer es eso instalarlo, pagan lo que viene siendo la mensualidad que deben de pagar y ya simplemente tendrán disponibilidad a internet sinceramente no me he decepcionado mucho que digamos a veces las conexiones en pleno mediodía o en ocasiones en horas de la tarde suelen poner un poco lentas pero ya me he dado cuenta que por ejemplo en servicios de streaming como por ejemplo ya he estado haciendo directos en YouTube la verdad que me ha estado yendo bastante bien nada mal la verdad sinceramente nada que envidiarle a otra compañía, ya sea como Gantt porque Gantt es muy lento verdad pero la verdad que bastante bien Turner Nerd no lo he probado no sé que tan rápido es esta compañía esa compañía de Turner Nerd pero el Fibre Telecom que es el que estoy utilizando por el momento no me ha decepcionado de igual manera si ustedes quieren saber si ya sea buscar por internet que compañía está disponible en lo que tiene su localidad por ejemplo si ustedes viven es decir en Caracas que obviamente Caracas posiblemente tenga la mayor cantidad de compañías disponibles ustedes busquen por ejemplo que compañía de fibra óptica está más cerca a mi localidad por ejemplo y a lo mejor podrán encontrar un servicio que les pueda servir sinceramente la fibra óptica es uno de los mejores internet que puedes conseguir en estos momentos sinceramente aquí me dejo el internet es bastante lento pero mediante estos procesos de conexión la verdad que puedes disfrutar de una mejor experiencia si así lo deseas bueno amigos este video principalmente fue un video explicativo sinceramente no pensaba hacer este video como tal pero quería explicarles un poco sobre lo que es el tema de la fibra óptica cómo es que funciona cómo fue que yo lo instalé y bueno para que más o menos se den una idea y bueno amigos si tienen alguna duda no olviden que la pueden dejar en los comentarios no olviden que me pueden seguir en todas las redes sociales suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube informe que está subiendo un nuevo video sin más no olviden de la decisión más de YoNaiKer Tutoriales hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!